Nariyanti, yoga, sesión 15. Vamos a trabajar torsiones para la parte del segundo nivel de conciencia. Vamos a comenzar con la respiración. Piernas separadas al ancho de la cadera, relajamos las rodillas, subimos la pelvis, bajamos el sacro, estiramos la columna completamente, relajamos los hombros y bajamos la barbilla. Vamos a inhalar tomando la conciencia de la respiración en esta zona de nuestro cuerpo. Inhalamos, expandimos el abdomen, también sentimos el trabajo desde el ombligo, exhalamos, contraemos y apretamos fuertemente. Inhalamos, elevamos y expandimos el abdomen, inhalando y exhalando por la nariz y exhalamos y contraemos fuertemente. Aquí colores naranja, vamos que también con el color rojo del Kundalini son colores cálidos, el elemento es el agua en esta zona y vamos a inhalar ahora y conscientemente vamos a exhalar por la boca emitiendo el mantra, el sonido de esta zona que es el VAB. Entonces inhalamos, expandimos el abdomen como si fuera un globo, dejamos que la energía fluya a través de nosotros y al exhalar por la boca baja. Muy bien, ahora inhalamos y exhalamos con la respiración completa. Inhalando y exhalando por la nariz, expandimos el abdomen, abrimos las costillas, elevamos el pecho, exhalando, relajamos el pecho, relajamos las costillas, relajamos el abdomen. Para hoy vamos a colocarnos primeramente de rodillas, vamos a colocar las rodillas juntas, apoyándonos de los dedos de los pies, metemos la pelvis y apretamos el abdomen, la zona lumbar tiene que estar recta, las manos debajo de los hombros, abriendo bien los dedos de las manos. Quien no pueda utilizar las muñecas se apoya de los codos y antebrazos. Y vamos a trabajar y fortalecer ese abdomen. El abdomen transverso que está relacionado y que recoge todos esos órganos relacionados con ese segundo nivel de conciencia. Y al apoyar los dedos voy a levantar, haciendo, pero mirando hacia abajo, llevando los talones todo lo que puedas hacer, solo empujando hacia atrás. Y vamos a llevar la pierna hacia las rodillas, ¿ok? Quien no puede hacer este asana, lo hace desde aquí, haciendo gato contraído, encorvando la columna y lo hace llevando de la misma forma las rodillas hacia el pecho con la exhalación. Comenzamos. Inhalamos, vamos hacia arriba y ahora llevamos alternando las rodillas hacia el pecho con la exhalación. Una más y ahora llevo la pierna hacia el lado contrario. En esta posición, llevamos la pierna hacia el lado contrario. Estirando los dedos de los pies. Si estás en esta posición y no puedes hacerlo, lo que haces es intentar pasar la pierna, ¿verdad? Hacia adelante, hacia el otro lado. Y hacia donde tú puedas. Si solamente llegas hasta aquí, pues lo haces hasta aquí. Muy bien. Comenzamos. Empujamos hacia atrás. Y alternando, ¿ok? Lo hacemos. Una más. Muy bien. Bajamos y sueltamos. Ok. Colocamos los codos y antebrazos en la postura del delfín. Una mano sobre la otra. Dejamos caer la cabeza sin apoyarla. Juntamos, seguimos con las rodillas juntas y apoyando siempre los dedos de los pies. Y en esta posición vamos a ir hacia arriba. ¿Ok? Y vamos a ir hacia adentro. Hacia arriba. Hacia arriba. Hacia adentro. Exhala arriba. Inhala. Exhala y vas hacia el otro lado. Una más. Acuérdate que quien no se pueda levantar lo hace desde aquí. ¿Verdad? Hacia arriba y hacia arriba y hacia adentro. Quien puede hacerlo hacia arriba. En el delfín al lado. Pues lo va a cerrar. Hacia arriba y hacia adentro. Hacia arriba y hacia adentro. Exhala arriba. Inhala abajo. Exhala. Tuerza. Mantén apretado el abdomen. Una más. Muy bien. Descansa. Muy bien. Nos volvemos a colocar con las manos. Separamos ahora las caderas, las rodillas al ancho de la cadera. Es importante que las manos estén delante de las rodillas. Justo debajo de los hombros. Abrimos bien los dedos de las manos. Y desde aquí vamos a ir dejándonos caer hacia los lados. ¿Ok? En esta posición. Para quien quiera trabajar más fuerte, levanta las rodillas y lo hace desde aquí. ¿Ok? Y quien pueda, lleva la pierna hacia el otro lado. Primero rueda la cadera y luego lleva la pierna. Ruedo la cadera a la izquierda, llevo la pierna a la derecha. Vengo al centro. Ruedo la cadera hacia la derecha, llevo la pierna a la izquierda. Si estás aquí, haces lo mismo. Dejas rodar la cadera y estiras la pierna. Dejas rodar la cadera, estiras la pierna. Dejas rodar la cadera, estiras la pierna. ¿Ok? Y si estás aquí, te levanta. Rueda la cadera y lleva la pierna. Con esa pequeña flexión de rodillas. Exhala a los lados. No empujas los hombros. Acuérdate de mantener el acto del transverso contraído. Una más. Muy bien. Uf. Descansamos ya los brazos. Muy buen trabajo. Muy bien. Nos acostamos boca arriba. Estiramos las piernas. Colocamos la pierna derecha sobre la izquierda. La bajamos y la llevamos todo lo que podamos hacia la iglesia. Sacamos con las manos las nadias hacia atrás. Activamos la pierna izquierda para que los dedos estén mirando hacia arriba. Y ahora, ¿verdad? Voy a colocar la mano izquierda. Va a tirar del dedo del pie derecho. Y voy a llevar el brazo derecho en cruz. Y voy a torcer hacia atrás. Hacia la derecha. Relaja los hombros. Relaja los hombros. Regresamos. Cambiamos. Llegamos ahora la pierna izquierda. Estiramos la derecha. La activamos. Con la mano derecha agarramos el pie derecho. Los dedos del pie izquierdo. Con la mano izquierda estiramos. Y vamos hacia atrás. Regresamos. Nos acostamos. Elevamos la pelvis. Toda la espalda apoyada en el suelo. Céntrate en la respiración. Soltamos el abdomen. Respiramos con la respiración completa. Haciendo un masaje en todos los órganos internos y en la corona. Inhala. Expande el abdomen. Abre costillas. Eleva el pecho. Exhala. Ahora contrae fuertemente el abdomen. Contrae. Cierra. En tiafragma. ¿Verdad? Cierra las costillas. Relaja el pecho. Siente ese trabajo en todos los órganos internos y en la corona. Muy bien. Vamos a inhalar y abrir la pierna derecha haciendo un círculo y luego la izquierda. ¿Verdad? Inhalamos sin que se le separe la columna del suelo y hacemos unos pequeños círculos hacia los lados. Uno más. Muy bien. Y ahora nos dejamos con las piernas abiertas en la postura del diamante. Apoyamos la planta del pie derecho con la planta del pie izquierdo. Elevamos la pelvis para que no se arquee la zona lumbar. Sino que la mantenemos hacia arriba para apoyar toda la columna. Colocamos el dedo índice con el dedo índice. El pulgar con el dedo pulgar. Y flexionamos los codos y los colocamos por encima de la cabeza. Si no puedes, pues los colocas en la frente o los colocas en el pecho. ¿Ok? Con los codos hacia los lados. Mantén la pelvis ahí. Céntrate en la zona de tu jala, de tu abdomen inferior, desde el ombligo para abajo, donde está el acto del trasverso. Y vamos a levantarnos. ¿Ok? Levantamos la cadera hacia arriba. Se va a separar, por supuesto, el sacro y parte de la zona lumbar. Y exhalas hacia arriba, inhalas hacia abajo. Ahora te quedas. Nos quedamos ahí. Aguanta. Céntrate en la respiración. Aguanta. Y respira. Inhala. Y exhala. Deja que fluya a través de ti esa corriente, esa energía. Descansa. Y acá hay unos segundos. Sandro. Síientate en la respiración. Bajamos los brazos. Cerramos. Muy bien. Te espero en la próxima clase donde vamos a trabajar en la parte de la diapagma. el plexo solar donde está nuestro tercer centro energético hasta la próxima clase